Y ahí es donde levantamos con Tiger Global, que es uno de los fondos más grandes del mundo, 80 millones de dólares. Y claro, nos dio mucha más capacidad para seguir haciendo lo que hacemos, pero con mucha más fuerza. Bueno, bienvenidos a otra edición del podcast. Hoy tenemos un súper invitado, Bernat Ferrero, fundador de ITNIC y todo el grupo que ahora nos estarás explicando. Y también, bueno, muchos te conocen por el podcast que tenéis aquí, que hace poco estuve y nada, felicidades porque hacéis un trabajo increíble. Igualmente a ti. Pues nada, Bernat, como decíamos, mucha gente se cree que ITNIC solo es un podcast, ¿no? ¿Qué es este bicho que creaste tú en la universidad? Sí, pues mira, ITNIC ha ido cambiando, me ha ido un poco acompañando a lo largo de mis descubrimientos, de mis exploraciones en el mundo de los negocios. Pero empezó siendo una empresa de tecnología, puramente. Un día trabajamos para un emprendedor y entendí lo que era trabajar en un proyecto a largo plazo. Ya no era hacer consultoría, te entrego un proyecto y haz lo que quieras con él y no sé ni lo que pasa, si funciona o no funciona. Yo me vendía como un gurú en aquel momento de producto, de tecnología, pero luego no era capaz de ver qué pasaba con lo que yo decía. Y eso es una cosa que me inquietaba. Entonces, ¿esto en la universidad? Sí, empecé en la universidad. ¿Qué carrera estudiaste? Ingeniería informática. Vale, y ahí en la primera universidad empezaste a dar como consultoría a empresas, etc. Sí, o sea, construir software. Vale. Que todo el mundo necesitaba software y sigue pasando. O sea, hay una demanda infinita. Esa es la suerte también, que a veces uno no elige. A mí me gustaba la tecnología, tuve esa suerte y hay demanda infinita de tecnología. Y bueno, pues ya sea una página web, una intranet, un software de gestión, habrá necesidad siempre. O al menos en los últimos 15 años, 20 años. Entonces, yo empecé haciendo software, que era casi una excusa para mí para probar tecnologías y ir haciendo proyectos que me hicieron desarrollar conocimientos que no tenía. Primero, siempre he tenido un poco esta mentalidad. Primero vendía y luego aprendía la tecnología para construir el producto, ¿no? O sea, era como una excusa, ¿no? Es una excusa, sí. En aquel momento yo lo veía como una excusa de decir, oye... Porque realmente tenías este hambre como de tú seguir aprendiendo. O sea, creo que incluso aprendías más con esto que en lo que aprendías en la uni. Desde luego. En la uni ves un poco lo que es la prehistoria de la informática, que está muy bien. Que te hacen a veces, tengo amigos, que te hacen el código escribirlo con un papel, ¿no? Sí, en castellano o en catalán. Sí, no. Es un poco un marco teórico, que bueno. Y también un espacio donde conoces a gente que tiene inquietudes y tal. Yo conocí, por ejemplo, a mis socios en la universidad. Con lo cual, solo esto ya para mí es absolutamente clave, ¿no? Y entonces, pues bueno, hacíamos proyectos hasta que dimos con un emprendedor que quería que le diciéramos algo, pero yo veía como él se lo explicaba a inversores. Y dije, pues este tío, ¿pero qué dice? O sea, ¿cómo va a hacer esto? Y luego le metía en pasta y luego contrataba gente top. Y luego iba pasando lo que iba diciendo. Y digo, hostia, esto quiero yo también hacer lo mismo. Entonces monté. Porque vosotros ayudasteis a este emprendedor con su parte tecnológica. Y ahí visteis el rollo cómo funcionaba. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, ocupamos su oficina directamente. Pues tenía un espacio que no utilizaba. Claro, yo veía físicamente cómo iba eso, ¿no? De una startup, una startup que es un proceso, algo un poco antiintuitivo. Son empresas que pierden dinero y que dicen que van a cambiar el mundo y son cuatro matados. Y tal, todo el mundo. Entonces dices, hostia, esto es como todo muy raro, ¿no? Pero yo cuando lo fui viendo, dije, ostras, esto me encanta. Y a raíz de esto, pues decidí montar Camaloon.com, que fue mi primer negocio. Y era un negocio que empezó muy pequeño, muy humilde, que hacíamos chapas. De mensajes graciosos, bueno, lo que quieras, ¿no? Desde bodas hasta mensajes políticos. Además, aquí en Cataluña, como hay mucho movimiento político, pues nos hinchábamos. Solo chapas al principio. Sí, solo chapas. Y era muy fácil. Tú entrabas, hicimos una página web donde tú diseñabas, hacías un pedido y te llegaba a casa. Muy sencillo. Pero no había competencia en ese espacio. Precisamente porque es un mercado pequeño, es un nicho. Hay un concepto en inglés que dicen get an inch and get rich. Find an inch, get rich. Ostras, que es tan importante. O sea, nosotros vimos este espacio que había, yo busqué en Google, había 6.400 búsquedas al mes de chapas personalizadas. Y dije, ostras, y buscaba y había cosas terribles para hacer chapas. Pero en plan, ¿qué había? Pues páginas de, en plan, que era un catálogo. Era como una especie de PDF hecho web. Pero tenían la infraestructura de enviártelo. Seguramente te lo mandaban, pero no tenían la experiencia de un e-commerce. De comprar online, diseñar online, ver tu producto. Entonces, pues decidimos digitalizar este espacio. ¿En qué año fue el...? Esto empezó a ser 2010 o así. Vale. Sí. Entonces, empezamos desde este punto. Estos son los tours que tenemos aquí en la oficina. Que cada lunes les parece la Sagrada Familia. Pues entonces, empezamos con este producto. Y vimos que, ostras, este efecto que de golpe empiezan a entrar pedidos. Es una cosa que... ¿Cómo fue? Porque era vuestro primer proyecto. Claro. Y dijisteis, va, lo probamos. Y tú imagínate, tienes un back office ahí. Ves que hay tráfico y empieza a haber visitas. Porque... Y ves un pedido. ¿Cómo llegó ese tráfico? ¿Por posicionamiento? Sí, sí. Porque lo hicimos sobre una web, una web tipo catálogo de un cliente que teníamos en aquel momento con el que nos asociamos para hacer esto. Vale. Entonces, ya había algo de tráfico orgánico. Vale. No había... No es aquello de abrir una web desde cero. Porque esto es como abrir una tienda en medio del desierto. Y poner Open for Business. O sea, ya pensabais en él. Quiero decir, porque muchos emprendedores es el principal problema. Monto la web y ya vendrán. Tengo una idea. No, pero nosotros ya teníamos... Bueno, de hecho, haciendo consultoría, habíamos ido incorporando conocimientos de SEO. Vale. De marketing online, porque claro, no había suficiente con el producto. Teníamos que ir un poco más allá, ¿no? Esto ya en 2009, 2010. Y entonces, pues eso, vimos un pedido. El pedido. Y además con los diseños que habían hecho, ¿no? Se habían estado ahí entreteniendo. O sea, hace una ilusión increíble. Sí, sí, sí. Es tremendo. Entonces, bueno, pues más pedidos. ¿Y teníais una asociación para hacer las chapas? ¿O porque vuestro esfuerzo era la tecnología? ¿Cómo hicisteis? Sí, pero este cliente tenía la capacidad de producción. Vale. ¿Con quién os asociasteis? Él tenía la capacidad de producción, tal. Sí, montamos una empresa a mitad. Bueno, nosotros liderábamos el proyecto, éramos mayoritarios, pero más o menos mitad. ¿Y él, con esa infraestructura, os la permitía solo a vosotros o él también tenía otra? No, no, se dedicó solo a eso. Vale. No, no, no solo se dedicó a eso, sino que se volvió casi loco, porque el crecimiento que tuvimos fue espectacular. Me imagino. Fuimos de un taller a una nave industrial, bueno, y al final él me acabó diciendo, mira, yo no puedo llevar eso. A este ritmo no puedo llevar eso, ¿no? Y tuvimos que reorganizarnos, yo llevé la operación aquí en Barcelona, yo no tenía ni idea de producción. Y me vi montando procesos industriales, bueno, todo esto. Entonces, esto es lo que uno va descubriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues creció, fuimos luego de Chiapas y en España a múltiples países en Europa y múltiples líneas de producto. Fuimos a imanes. Todo con Camaloon. Con Camaloon, sí. Estoy explicando concretamente la historia de Camaloon. Imanes, luego stickers, luego nos fuimos al textil. Y claro, cada vez las categorías de producto eran más grandes, ¿no? Y la misma experiencia que teníamos de captar clientes y satisfacer clientes, lo aplicábamos a segmentos cada vez más grandes, ¿no? Es un poco una cosa que yo creo que muchos emprendedores a veces no entienden, ¿no? Que hay que empezar, hay que crear dinámicas pequeñas, que funcionan en pequeño, para poder luego imaginarlas en grande. O sea, no se puede ir directamente al mercado grande. No hay nada a hacer ahí. Totalmente. Entonces, nosotros empezamos casi intuitivamente, tampoco es que en aquella época, empezamos en algo muy nicho, muy humilde, pero con una visión de acabar atacando un mercado enorme, ¿no? El mercado de la personalización de productos es un mercado enorme. Entonces, pues lo fuimos haciendo escalonadamente, por líneas de producto y por mercados geográficos. Acabamos abriendo casi toda Europa. Esta empresa, que éramos tres, acabamos siendo 250. Bueno, montamos varios centros de producción en varios países. Se fue complicando la cosa muchísimo, ¿no? Pero también fue una escuela para nosotros, ¿no? Porque en todo este proceso, pues aprendimos a gestionar personas, a hacer tecnología, que es más o menos nuestro core, pero hacerlo más a escala, hacer operaciones, hacer venta, la venta. O sea, al final nos acabamos centrando en el B2B, en vender a empresas, ya no tanto la parte social y B2C, de bodas, cumpleaños y tal. Esto lo fuimos dejando un poco de lado. Nos fuimos centrando en dar valor a las empresas. ¿Cómo fue esta transición? ¿Era más fácil la recurrencia, dirán, por clientes B2B o cómo lo...? Sí. O sea, el captar un cliente, que al final es uno de los grandes costes de los negocios online, la publicidad, captar un cliente sin un modelo de recurrencia, es complicado. Es complicado. Y eso le pasa a algunos e-commerce, ¿no? Que tienen que amortizar el coste de adquisición en una sola transacción. Esto es muy complicado. Bueno, ahora están saliendo los primes de todo, ¿no? Exacto. Incentivos a la recurrencia, ¿no? Total. Y en el caso de las empresas, pues era más evidente que podíamos seguirles ayudando, podíamos ser como su partner de lo que era productos físicos, para eventos de todo tipo, promocionales, ferias... Y luego nos fuimos moviendo, y más con el COVID, este negocio se ha ido moviendo al employer branding. ¿Por qué? Porque las empresas tienen empleados esparcidos por todos lados, en casa, muchas veces trabajando en casa, y es mucho más importante trasladar la empresa a las casas de la gente. Qué bueno. Entonces hay una tendencia muy importante de las empresas que están invirtiendo en todo el producto funcional. Un pack a casa del empleado. Un welcome pack. Con su boli, con su tal, con su no sé qué. Y drinkware, incluso ropa, se están metiendo en el día a día del empleado para crear la empresa en su entorno, ¿no? Eso es una tendencia, tiene una tendencia al mercado, un crecimiento compuesto anual del 40%. Y ahí estamos apostando, nos estamos enfocando a este espacio, ¿no? Ayudar a las empresas a proveer esa experiencia diferencial para su empleado. Y Camalún, o sea, aún sigue a tope, sigue viva, ¿cómo hiciste tú? Porque tú ahora estás en otras mil cosas, ¿cómo hiciste esa separación gradual, no? Claro, mi problema fue que en aquel momento yo era joven y quería hacer tantas cosas. O sea, a mí me interesa aprender, ¿no? El conocimiento es algo que me alimenta. Entonces, no tuve suficiente con Camalún, que tenía un mercado enorme. O sea, visto en retrospectiva, yo me podía haber centrado en Camalún y hacerlo crecer hasta el infinito. Pero no tenía suficiente. Entonces, todo el equipo de tecnología que teníamos seguía dando servicio, por otro lado. Yo me fui centrando un poco en Camalún, pero en paralelo empezó a venir gente que quería ser un poco como habíamos hecho con este cliente. Es decir, quería, tenía una idea, tenía un conocimiento de un vertical y quería tecnología, un producto. Y nosotros cometimos el error de empezarnos a asociar con distintos emprendedores a cambio de parte del capital, pero sin control de la compañía. Que eso es un poco el problema. Y hacíamos la parte tecnológica. Y hacíamos la parte tecnológica. Pero claro, la parte tecnológica al final para nosotros acababa representando nóminas cada mes y tal, ¿no? Y lo cambiábamos, una parte cash, pero un poco importante, y una parte capital que puede ser cualquier cosa, probablemente, estadísticamente, nada. ¿Sabes? Pero la nómina está ahí cada mes. Sí, sí. Entonces, nosotros de una empresa que no estaba financiada y tal, nos empezamos a complicar un poco la vida con este modelo. Un modelo como de aceleradora. Y acabamos arrancando 12 negocios. Y de estos 12, 3 los arrancamos nosotros desde cero. Que era Camalún, el primero. Luego Kipu, que es un software de gestión administrativa financiera para pequeñas empresas. Y Factorial, que es el último. Cuando arrancamos Factorial decidimos parar de arrancar negocios. ¿Y qué pasó con el resto? El resto, 6 los cerramos. O los cerramos o los vendimos, los mal vendimos, podríamos decir. Y 3 los vendimos. Entonces, con este dinero que sacamos de las ventas de estas 3 compañías, que son Enjoy, Origin for Less se llama Enjoy, que lo vendimos a Sodexo, Playful Bet y Parkimeter. Estos 3 negocios que vendimos, destinamos el dinero a invertir en emprendedores. O sea, en vez de repartirnos el dinero y tal, decidimos montar un fondo, un pequeño fondo con nuestro dinero, e invertir en primeras etapas de emprendedores, pero ahora ya sí, que sin participación en la gestión. O sea, hands off. Sí, un VC. Sí, bueno, un micro VC, podríamos decir. Y ahí hemos invertido en 11 compañías. Estamos a punto de invertir en dos más, pero sí, hemos invertido en 11 compañías. ¿Y soléis invertir muy temprano? Muy temprano, primer dinero en la compañía. Y además, ayudamos, porque tenemos mucha gente en Indico y tenemos mucha gente que tiene muchos expertis concretos en distintos ámbitos. Entonces, esto puede ayudar a los emprendedores, sobre todo en primeras etapas, muchísimo. Pero no participamos en la gestión. Entonces, invertimos entre 100 y 150 mil euros por proyecto. Vale. Y tenemos todos los jueves, destinamos una hora de nuestro tiempo, los CEOs de los distintos negocios de Indic, a estar escuchando a emprendedores. Y ahí mismo, en The Spot, les decimos, oye, entramos, o sea, nos interesa profundizar más para entrar o no nos interesa por eso. Es como un Shark Tank, ¿no? Una especie de Shark Tank. Español. Sí, pero bueno, con nuestra cultura, digamos, la cultura aquí de Indic, ¿no? Entonces, yo en un momento dado, cuando me fui complicando la vida, llegó un punto en el que Malum dejó de crecer. Y para mí fue como el, o sea, habíamos crecido al 100% anual, siempre, y me di cuenta que tenía mucha complejidad y que no estaba siendo capaz de canalizarla a que crecieran los negocios, incluso el negocio principal en aquel momento. Porque notabas que era que tú habías sacado foco demasiado temprano de la empresa como para que otros... Sí, yo no tenía suficiente foco y, en cualquier caso, había contratado a un equipo de Senior Management en Camalún, de gente con más experiencia, con más edad y tal, y había perdido un poco el control, la verdad. O sea, no estábamos creciendo, no ganábamos dinero y no sentía que tenía el control de la empresa. Y yo soy una persona bastante radical. O sea, cuando veo que las cosas no funcionan, hago cambios radicales. Hasta el punto que me eché a mí mismo. Contraté un CEO. De Camalún. De Camalún. Sí, porque yo era el CEO de Camalún. Ah, tú serías como CEO. Yo era el CEO de Camalún y el CEO de Indic. Y entonces, gestionaba, pues tenía varios sombreros. Y decidí, mira, me voy a quedar como CEO de Indic. Voy a fichar un CEO de Camalún. Porque Indic, recordemos, que es como la holding que tenía el resto. La empresa madre que fue creando todos estos hijos distintos, ¿no? Y me centré en Indic y contraté un CEO, que es Juan Rodríguez, que, de hecho, en los podcasts de Indic, uno de los más exitosos, con diferencia, es la historia de la vida de Juan Rodríguez. Juan Rodríguez ha creado dos unicorns, previamente. Él fue uno de los primeros empleados en Telepizza. Llevó el... El secreto está en la masa, ¿no? Llevó el caso este de éxito. Es suya la frase esta. Qué guay. Sí, el secreto está en la masa. Y luego estuvo en Otterbox, que es como la marca de fundas de móvil más grande del mundo. Que empezó, en este caso, facturando 10 millones de euros y cuando él se fue, facturaba 2.500 millones de euros. Como CEO de la compañía, escaló toda la compañía, abrió todos los continentes. O sea, tiene una historia de crecimiento y negocios de retail y con la parte operativa muy importante, ¿no? Él vio la oportunidad de mercado de Camalún y decidió volcarse. Invertió en la compañía y se volcó. ¿Cómo fichas a un CEO con tan buen track record, no? Porque por dinero no creo que... Sí, no, no. Es una buena pregunta. Pues la verdad es que es difícil de explicar, pero es química. O sea, hay un punto donde tú compartes ideas, ¿no? Empiezas a discutir sobre el mundo y hay un punto donde veis, entendéis que veis el mundo parecido, ¿no? O sea, es como alinear la visión de la empresa, ¿no? Es decir... Y también suerte. Y también suerte. O sea, él estaba... Volvía a Estados Unidos, que había llevado los últimos 10 años ahí viviendo en Estados Unidos. Por temas personales, se volvía a Europa. Y además se volvía a Europa. Que dices, esto ya es un concepto curioso. O sea, no a ningún país. O sea, da igual dónde de Europa, pero Europa. Y nos conocimos en este momento y le encajó el proyecto. Entonces se hizo... Él pasó a llevar el proyecto, hizo cambios brutales en Camalún y Camalún volvió a crecer. Y a ganar dinero, además. O sea, las dos cosas. Y tú aprendiendo de todo lo que hacía. Yo aprendiendo. Yo aprendiendo siempre. Que eso es la gran historia de fichar a gente buena, ¿no? Claro. Que dices, hostia, lo voy a aprender de primera mano. Yo he tenido la suerte de tener gente muy buena a mi alrededor, ¿eh? Gente muy top. Y claro, y es que si no, no hubiera aprendido. Porque siempre he trabajado para mí. O sea, yo desde los 22 años que estoy trabajando en mis historias, ¿no? Sí, sí. Pues sí, ha sido todo ello. Y estos cambios radicales en qué... O sea, qué... Porque me interesa ver mucho, ¿no? Cómo una empresa está estancada y de repente... ¿Qué hizo? ¿Como otra visión hacia dónde iba encarado el negocio? O sea, cómo... Sí. Focalizó a nivel estratégico, por ejemplo, esto que te decía del B2C, el B2B. Él tuvo muy claro que el negocio estaba en el B2B por su recurrencia y su margen. Entonces, despriorizó todo lo que pudiera tener alguna intersección con el B2C, por ejemplo. Cambió mucho el modelo de gestión. Lo simplificó. Es que lo más difícil muchas veces es simplificar. Y bueno, y reestructuró la compañía. Reestructuró la compañía y parte del management que había en aquel momento se fue. Que a veces son decisiones que luego las ves en otro aspecto y dices, hostia, qué fácil que era, ¿no? Claro, pero hacerlo cuesta porque, coño, el B2C si os daba dinero cerrar, ¿sabes? Cerrar eso, ese grifo, cuesta. Sí, sí, esto pasa mucho. Esto pasa mucho. Yo vuelvo con emprendedores que me vienen a ver y me dicen, oye, ¿qué crees que deberíamos hacer aquí? Y tal, tal. Y muchas veces son splits del 50-50, ¿sabes? Que dices, bueno, y ahora hay que algo. Pero hay que ver un poco más allá. Hay que ver la historia, la narrativa de tu negocio, hacia dónde va a largo plazo, ¿no? Que eso es muy difícil, ver, o sea, separarse y ver con perspectiva la historia pasada, presente, futura de lo que tú estás haciendo y qué tiene sentido. Que sea un hilo conductor simple. Claro. Y eso es lo que Juan, la verdad, es que hace bien. ¿Y sí a día de hoy? Sí, sí, sí. Qué guay. ¿Y volviste otra vez a tener ese crecimiento? Sí, sí, volviste a tener este crecimiento y, bueno, y Camalún. Ahora está pasando por un momento complicado con el COVID porque, evidentemente, todo lo que es la interacción social, todo lo físico, el producto físico... Sí, todo lo que te muestre algo al otro. Ha desaparecido. Entonces, de un día para el otro, con el COVID, sufrió mucho Camalún, la verdad. Sufrió mucho. Por suerte, estamos en otro momento. Hemos podido invertir en la compañía. Hemos invertido bastante para pasar todo este periodo. Pero yo creo que tiene una expectativa a largo plazo muy interesante. Qué guay. Y una vez eso lo ejecutas, te dio mucho más tiempo para centrarte en los que te quedaban... Porque decimos que tenías Camalún, el resto vendiste o mal vendiste, y te quedaste con Camalún, Factorial y... Kipu. Kipu. Y son las tres que ahora están en ITNIC activas. Sí, sí, están en este edificio concretamente. Sí, en ITNIC somos ahora un grupo de... Bueno, aquí pues habrá como unas casi 700 personas entre esas tres empresas. Entre 600 y 700. Sí, en aquel momento aproveché para ordenar la casa. O sea, reorienté todo lo que era el esfuerzo de ver otros emprendedores. Siempre hemos visto emprendedores. Es una línea que hemos siempre mantenido. Y además nos da mucho estímulo ver lo que está creando la gente. Pero ya nos transformamos en un modelo puramente financiero. Aunque luego, como es primeras etapas, hay mucho a hacer y hay mucho a involucrarse en los proyectos. Pero nuestro enfoque formalmente es puramente financiero. Si tú te comprometes a hacer un producto o una tecnología, es muy difícil delimitar cuándo acaba tu función. Claro. Pero si tú inviertes 100.000 euros, tú sabes que son 100.000 euros. A una valoración tal. No hay ninguna discusión. Bueno, pues esto cambió y simplificó mucho nuestro modelo. Enfocarlo, la parte de participación en proyectos es un modelo puramente financiero. Además, con cero participación o cero control en la compañía. En este sentido, nosotros actuamos por confianza. Nunca nos han engañado. O igual algún día pasa. Seguiremos actuando por confianza. Nosotros somos más emprendedores que inversores. Entonces, yo ordené un poco el modelo de ITNIC. En Kipu, en aquel momento también contratamos otro CEO. Y llegué a un acuerdo con mi socio y amigo, Jordi Romero, para que yo pasara a estar solo, full time, llevando las ventas de Factorial. Y esto fue en verano de 2019. Ahí pasé porque Factorial estaba estancado. ¿Cuándo lo empezaste, Factorial? Factorial empezó en 2017. Vale. ¿Y esos dos años? Sí, pasamos dos años y medio que no crecimos. Construimos el producto. Nos focalizamos mucho en el construir el producto. Y pivotamos dos veces. Empezamos con un modelo de negocio de intermediación de los beneficios de los empleados. Vale. O sea, lo que eran los agros de salud, ticket restaurante, ticket de transporte, todo esto. La plataforma lo proveía. Y nosotros comisionábamos por la gestión de eso. Pero la experiencia de usuario que dábamos, debido a que algunos de los proveedores que teníamos no estaban muy bien digitalizados, no era ideal versus la experiencia que dábamos con el producto propiamente de recursos humanos. ¿Vale? Factorial es un software de gestión de recursos humanos que ayuda a las empresas a gestionar a sus personas de una forma moderna. Automatizando todo. Básicamente, todos los workflows, toda la comunicación se automatiza. Todo el mundo trabaja sobre un mismo sitio. ¿Vale? Y todos los managers que tienen que tomar decisiones, se les da acceso a la información. O sea, que parece obvia, pero no pasa en ninguna empresa. O sea, a las empresas tú les preguntas cosas básicas, como a un manager le preguntas, oye, de tu equipo, ¿quién ha cobrado el sueldo? El variable, por ejemplo, el bonus, en los últimos tres meses. Esta pregunta nadie la tiene así. O yo qué sé, o el absentismo, o preguntas básicas de gestión, nadie las tiene. Cosa que las grandes empresas lo tienen muy digitalizado, muy automatizado. Entonces, nosotros creemos que el mundo va a empresas de personas, puramente de personas. Ya no hay maquinaria, ya no hay los modelos más clásicos industriales, sino que son empresas de personas. Y ser capaz de tratar a la gente de adulta, como adulta, darle información de gestión. Y crear una herramienta que al final no deja de ser una herramienta de colaboración o de comunicación, como puede ser una red social, pero aplicado a lo que es la gestión y a lo que es la empresa. Pues eso es un poco donde nosotros nos fuimos enfocando. El producto nos funcionó muy, muy bien. Y empezamos también, como igual que en Camalún con las chapas, en Factora empezamos con el calendario de vacaciones. Solo el calendario de vacaciones. Éramos un calendario de vacaciones. ¿Y fue lo mismo mirando búsquedas de qué se buscaba? Sí, estuvimos investigando qué había en ese espacio y no había... No estaba el espacio en blanco, ¿no? Sí. Y es ese tema que ahora la gente dice, hostia, pero Factorial, pero sí hace todo, hace de todo de gestión. Sí, pero no empezó haciendo de todo. Empezó siendo un calendario de vacaciones, que además era gratuito. Y claro, mucha gente lo adoptó. Es más fácil, supongo, darlo a conocer al principio que no un todo, ¿no? Es como un calendario de vacaciones. ¿Lo quieres o no? Claro, tú buscas calendario de vacaciones y te encuentras calendario de vacaciones. Exacto. Gratuito. Entonces, la gente lo utilizaba, empezaba a gestionar las vacaciones. Además, era gratis, ¿no? Era gratis. ¿Ya estáis pensando en el business model de un freemium o algo así? Bueno, es que en aquella época pensábamos que nosotros seríamos capaces de monetizar con la intermediación de los beneficios, ¿vale? Porque lo vimos en un modelo americano y creíamos que tenía mucho sentido. Luego, por el camino descubrimos que no tenía ningún sentido. Pero en aquel momento pensábamos eso. Entonces, pues, nos empezaron a adoptar muchas empresas. Llegamos a tener más de 60.000 o 70.000 empresas que utilizaron nuestro calendario de vacaciones. Gratis. Gratis. Es que el gratis tira mucho, ¿no? Es muchísimo. Creo que las dos palabras más potentes en marketing es gratis y nuevo, ¿no? El gratis es increíble. Y eso todo eran leads súper potentes, además. Bueno, había de todo. Gente que ya está usando el calendario. O sea, no solo había empresas, había... Había de todo. Había grupos, equipos. Vale. Sí. Pero principalmente empresas. Si no, eran leads potentes. Eran leads potentes. Entonces, descubrimos por el camino que no nos íbamos a ganar la vida con los beneficios porque la gente nos utilizaba por el calendario de vacaciones y los beneficios no les acababa de gustar a la gente, la expansión no era buena y el margen era muy bajo. Necesitamos mucho volumen para generar un negocio viable. Entonces, es cuando decidimos, bueno, vamos a pivotar el modelo de negocio, no el producto, porque el producto seguía siendo el mismo, pero vamos a intermediar lo que son la gestión de las nóminas. Porque esto es algo que hacen todas las empresas. Llegamos a la conclusión de todas las empresas tienen que pagar nóminas, todas las empresas tienen que tener un proveedor de nóminas, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, menos de 500 trabajadores, la mayoría tienen proveedores que les generan las nóminas, una gestoría, una asesoría. Entonces, vamos a digitalizar la asesoría y proveer ese servicio de nóminas, mucho más moderno, mucho más automatizado, integrado con nuestro producto. Y ahí crecimos un poco más en cuanto a monetización, porque el producto siguió evolucionando siendo una herramienta que primero empezó en vacaciones, luego control horario, luego gestión de documentos de empleados y poco a poco fue adquiriendo partes de la problemática de gestión de un empleado. Pero la monetización, pasamos de beneficios a nóminas. Y las nóminas, claro, había una parte, es tan compleja la ley, en España, Francia, Italia, son países tan complejos en cuanto a legislación laboral, que es imposible, nunca acabas de digitalizar y de programar todas las casuísticas que hay. O sea, nunca acabas. Nunca acabas. Entonces, claro, decíamos esto del fake it until you make it, ¿no? O sea, vamos a contratar asesores laborales, ¿no? Mientras hemos acabado de automatizar esto, ¿no? Queda como un cartón-piedra, o sea, que algunas cosas las hacías por detrás. Algunas cosas eran de cartón-piedra y otras cosas, pues, estaban digitalizadas. Claro, acabamos llegando a tener un equipo de casi 15 personas de laboral y no veíamos el fin. Lo peor de todo es que no veíamos el fin de acabar de desarrollar esto. Y, además, a los políticos les encanta cambiar las leyes laborales. Cada año te... Claro. Entonces, nosotros teníamos una vocación global. Queríamos ir al mundo. Eso lo teníamos claro. Y nos estábamos localizando a muerte con esta dirección, ¿no? Y, aparte, muchas empresas que les encantaba nuestro producto no querían abandonar su asesor. Decían, no, no, yo es que me encanta el producto, pero yo quiero mi asesor, que además es mi cuñado. Eso es típico en España. Pero, ¿por qué crees que es por esta casuística de que algún día les salvó de alguna cosa? Claro. ¿Lo tienen ahí por si acaso? Es tan problemático. Tú a veces tienes un despido malo o cualquier cosa y te pasa toda la vida por delante, ¿sabes? Entonces, la relación que tiene la gente con sus asesores a veces es muy potente, ¿no? Y nos dimos cuenta de que nos estábamos equivocando. O sea, nos estábamos equivocando porque el mercado no iba a cambiar. O sea, la gente no iba a abandonar su asesor. Y no tanto por la relación de tal, que también, pero también por la complejidad a nivel normativo que existe en la parte laboral. O sea, no hay un paradigma donde se pueda realmente digitalizar este espacio. Ni la administración pública está digitalizada, ni la regulación laboral es fácil de implementar como lo son los anglosajones, que sí que en Inglaterra o en Estados Unidos los sistemas son más fáciles de digitalizar y automatizar, tienen menos complejidad. Ni la gente estaba dispuesta mentalmente a abandonar a su asesor de toda la vida, ¿no? Entonces dijimos, es que este mercado no lo vamos a transformar, por mucho que metamos dinero y nos esforcemos. Era como un arte contra una pared, una puerta de acero que no se abría, ¿no? Entonces dijimos, vamos a dejar de hacer esto, segundo pívote, vamos a dejar de hacer esto y vamos a centrarnos en el software. ¿Qué es lo que sabemos hacer? Vamos a hacer un muy buen software y vamos a cobrar por el software. Vale, o sea, ¿cómo es eso, no? Porque entonces es como, vale, seguid con vuestros asesores. Exacto, dijimos, mira, devolvemos, de hecho, este equipo lo vendimos, digamos, entre comillas, ¿no? Vendimos del equipo de asesoría, del servicio de asesoría, a una asesoría del mercado y nosotros volvimos a ser programadores. Definitivamente programadores. O sea, os quedasteis con la parte del software y encajasteis vuestro producto a lo que ya estaba pasando, ¿no? Exacto, entonces empezamos a crear un ecosistema de asesorías que en vez de nosotros intentar sustituirlos, que no tienen ningún sentido, empezamos a darles herramientas para que funcionen mejor ellos. Lo que nosotros queríamos hacer para nosotros... Incluso recomendaban, ¿no? Seguramente. Exacto, ¿no? Primero nos odiaban. Lo incorporaste como aliado, ¿no? Claro, entonces dijimos, oye, vamos a cambiar el enfoque y vamos a darles herramientas a los asesores para que hagan su servicio mejor con nuestra tecnología. Y nosotros vamos a centrarnos en vender software en vez de vender servicio que no lo sabemos hacer. Es que no lo sabemos hacer, no lo sabemos escalar y además tiene unas limitaciones brutales en cuanto a escalabilidad. Y ahí, bueno, ahí fue un poco traumático porque claro, nuestro software había sido gratuito y de golpe tuvimos que escribir a todos los clientes y decirles, ya no es gratuito. ¿Y cómo se lo tomaron? Pues hay algunos que muy bien... Porque supongo que dijiste, no es gratuito, pero porque ahora vamos a mejorar tal, tal... Claro, y porque si no cerramos. O sea, por mucho que os guste, nos vamos a estar aquí trabajando toda la vida sin tal, ¿no? O sea, le explicamos la historia, fuimos muy transparentes. Oye, hemos intentado tal, hemos intentado cual y no ha funcionado, este negocio no es viable, nos vemos obligados a hacer un cambio de modelo de negocio y empezar a cobrar a todo el mundo. Sí que es verdad que hicimos unas condiciones muy especiales para los que habían utilizado el producto hasta aquel momento. ¿Y hubo una transición buena, o sea, una tasa interesante? Brutal. ¿Sí? Fue brutal. Es más, pasamos... Sorpresa absoluta, ¿no? Es decir, hasta nos sorprendimos. Ya pasamos de palmar bastante pasta cada mes a ser positivos, a ganar dinero. ¿Así? ¿En un email? En un email, bueno. No exactamente, ¿no? Fue unos cuatro. Y fue dramático el email, ¿eh? Y nos mandaron abogados y tal, gente que nos decía, oye, esto es ilegal. Bueno, ¿es ilegal? ¿Por qué es ilegal? Sí, estoy vendiendo un producto gratuito. ¿Tambás gente en todo el mundo? Sí, tenemos gente en todo el mundo. Típico americano que te saca, voy a llamar a mis abogados. Y viene un abogado que dice, oye, ¿por qué no sigues trabajando gratis para mi cliente? Venga. Bueno, al final... Hostia, pero chulo, ¿no? O sea, pasar de estar palmando a... Que siempre es un estrés para dormir, ¿no? Que hostia, a decir... No, no, totalmente. ¡Qué guay! Y esto fue, coincidió en cuando yo me dediqué a Factorial, ¿vale? Puramente, o sea, pasé... Tenías camalunya delegado y foco en Factorial. Exacto. Yo sigo siendo el CEO de ITNIC, pero aunque ITNIC no tiene una actividad operativa propiamente, es una holding actualmente. Y pasé a llevar todo lo que eran el marketing y las ventas en Factorial, ¿vale? Este fue el primer cambio que hicimos, pero bueno, luego no nos quedamos ahí, ¿no? O sea, con esto crecimos por 10, fue un crecimiento brutal. Con este crecimiento fuimos a ver un inversor y levantamos 15 millones de euros. ¿Para Factorial? Sí, para Factorial. Ya habíamos levantado hasta el momento unos 3,7 millones. ¿Y estos 3,7 eran SID? ¿Cuánto porcentaje fuiste dando más o menos? Mira, una ronda SID generalmente te cuesta, al emprendedor le cuesta el 20%. Un 20%. Y una ronda SID sería, que es la siguiente, la SID es cuando es promesa, digamos, ¿no? Hay algunos... Un deck, ¿no? Exacto. Un PowerPoint muy bonito. No, y más, tiene que ver más cosas, tiene que ver un producto. A mí, por ejemplo, nosotros invertimos en SID o en pre-SID incluso. A mí me gusta ver la cara de un cliente tocando el producto, ¿vale? Ya sé que no tienes métricas, no tienes escala y tal, pero, claro, nosotros eso lo teníamos. Teníamos un producto gratuito, pero a la gente le flipaba. Sí, sí, sí. Entonces, este fue el caso para que unos suecos, Creandum, que es el fondo, casualmente, es el fondo top en Europa, porque invirtió en Spotify, en Klarna... Esta es la primera. La SID, la SID. Ah, la SID. Sí, lo encontramos en París, en un evento de emprendedores, le explicamos, le enseñamos lo que queríamos hacer y tal, y dijeron, invertimos. La primera ronda fue de 3 y pico millones de euros. La primera vez que levantabais dinero, o sea, la primera... Sí, antes habíamos metido dinero con la gente de alrededor de Internet, ¿vale? Hostia. Y, claro, esto ya nos dio oxígeno para seguir cometiendo estos errores que te he explicado y no morir en el intento, porque, claro... A veces piensas en el negocio de los VCs y luego ves tu negocio, la de pivotes que ha hecho y piensas, joder... No, claro. No había huevos aquí aguantando, no, no, pero... Claro, y si no hubiéramos tenido el colchón financiero de estos 3 y pico millones de euros, igual nos hubiéramos quedado por el camino. Estas son cosas que pasan. Entonces, con este crecimiento, y así que ya nos fuimos a levantar pasta, más a lo grande, nos fuimos a Silicon Valley. Y ahí, pues... Es la de 15. Sí. Y en Silicon Valley, os abrieron bien la puerta... Bueno, después del cambio este, supongo que debíais ser... Claro, o sea, teníamos un negocio que crecía una ola por detrás, estábamos en positivo, o sea, es la mejor situación para ir a levantar pasta. Y nosotros lo teníamos claro, ¿eh? O sea, teníais claro que era ahora. Claro, o sea, pero es que esto es una cosa que es muy importante, o sea, hay que ir a buscar pasta cuando menos falta hacer. Y esto es una putada, porque dice un emprendedor, dice, ¿y ahora qué hago yo con este consejo? Ya reinvierto yo, ya le vamos. Si no puedo pagar nóminas dentro de tres meses. No, pero habrá que empezar a ganar y diga, oh, qué gusto, ya está, reinvierto lo que gano y bien, ¿no? Claro. Pero ahí hacer, venga, más... No, o sea, cuando tienes buenas noticias, o sea, casi cuando tienes ilusión, tienes un momento de decir, hostia, qué bien, ese es el momento que tienes que salir y contarlo. Eso es muy importante. Nosotros estamos muy contentos y lo contamos al mercado. A ver, mucha gente nos dijo que no, ¿eh? Muchísima gente nos dijo que no. Pero este inversor americano, que es uno de los pioneros en Silicon Valley, CRB, es un fondo que invirtió en Dropbox, HubSpot, en grandes compañías. Le gustaba mucho la tesis de gestión de personas en el espacio SMB, Small and Medium Business, que es un poco donde estamos focalizados. y le encantó. Entonces, levantamos esta ronda de 15 millones de euros. Y con estos 15 millones de euros ya nos fuimos... Bueno, entonces vino COVID. Eso también fue una situación... O sea, nosotros teníamos un acuerdo de handshake con un inversor y de golpe, pum, se cae el mundo. Y, claro, son gente muy profesional, por suerte. O sea, nos llegaron, el dinero nos llegó y fuimos al notario con mascarilla, con permisos especiales y tal, porque, claro, estábamos todos confinados. Y cerramos la ronda. Y luego, con esto, pues decidimos invertir mucho más en producto y empezar a internacionalizar. Ahora que ya no estamos tan localizados en la geografía española, podríamos empezar a pensar en el mundo. Y empezamos, desde un punto de vista de marketing, ya empezamos a trabajar nueve mercados, que son los nueve mercados que queremos trabajar en Factorial y en general a largo plazo. Esto es lo que... No más. O sea, ya tenéis claro que... Solo nueve mercados que representan el 50% de la economía mundial. Bueno, habéis hecho un estudio, habéis ido a... ¿Cuáles son? 40 trillones de economía. Bien. Pues mira, son España, Portugal, Italia, por un lado, luego Francia, Alemania, Inglaterra, por otro lado, y luego Brasil, México y Estados Unidos. Vale. ¿Los agrupas cómo lo has ido diciendo? Sí. ¿Y por qué, por ejemplo, Brasil, Estados Unidos, México es por cercanía? De hecho, tendría más sentido juntar Brasil y México, o todo el ATAM, y separar a Estados Unidos. Es que Estados Unidos en sí es el mercado más grande del mundo, es una categoría propia, ¿no? Sí, sí. Es un... De hecho, nosotros... Tienen momentos en inglés, o sea, a veces dices, qué suerte, cabrones, que aquí va a irte a Francia. No, es todo, es todo. Está todo... Y aparte, tiene una mentalidad de exploración de productos, es muy consumista también, pero también muy creativa. Entonces, bueno, y tiene muy buena distribución. O sea, desde todos los ámbitos, es muy buen mercado. Y nosotros lo dejamos para el último, porque sabemos que era el mercado más difícil, más competido, ¿no? Empezamos en España, España, Portugal, Italia. Luego, Francia, digamos, lo que nosotros le llamamos la zona B internamente, es la parte del centro de Europa, pero empezamos en Francia. Y de hecho, el 2020, después con el COVID, estuvimos todo el año peleándonos para convencer a los franceses. Y fue el final del año 2020 donde empezamos a vender en Francia. ¿Cómo lo desbloqueasteis? Pues dándonos con la cabeza. ¿Anuncios? ¿Ads de pago? No, no es tanto anuncios, es como todo este proceso, empiezas a ver que somos capaces de vender, explicarles el producto, convencerles de que... Bueno, también portafol... Sí, a ver, hay varios feeds, ¿no? El canal, las visitas y el tráfico, por un lado. Por otro lado, el proceso de venta, explicarles bien el producto, y tal, y por otro que el producto efectivamente soluciona los problemas de los clientes. Y al final de 2020 hubo este match de decir, vale, ahora sí. Para mí el go to market, toda la parte de marketing y ventas y producto son lo mismo, entre comillas, porque yo no creo mucho en construir un producto en una cueva y luego salí a ver qué pasa en el mercado, sino creo que hay que primero vender, como yo hacía en la universidad, vendía un producto, hay un proyecto y luego aprendía a hacer el producto. Este mismo concepto yo lo aplico en cómo abra un mercado. O sea, yo empiezo a vender, pero vender es con marketing, ventas, con ventas que tienen un objetivo cada mes de ventas, ¿no? Entonces, cuando hay este ecosistema, es cuando se empieza a reaccionar, ¿no? Y entonces, empiezas a tener clientes que les has vendido cualquier cosa, como hacemos siempre en ventas, les vendimos la solución a su problema y luego llega a producto el cliente y dice, oye, pero yo esto no está adaptado a los contratos franceses, este campo de seguridad social francés, ¿dónde está? Entonces decimos, no te preocupes, no te preocupes que estamos aquí para eso. O sea, abrir un mercado para ti ya tiene un coste estratégico de producto fuerte, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Nosotros tenemos una componente local importante, desde varias vertientes, pero sí. Pero esto lo vamos desarrollando a medida que vamos vendiendo. O sea, no es desarrollamos y luego vendemos, ¿no? No, no, desarrollamos y vendemos. El MVP irá por un mercado, se retroalimenta otra vez, ¿no? Es como cerrar la rueda. Y el MVP, o sea, el concepto de MVP, nosotros vimos en el constante MVP, ¿no? Porque cuando entramos en una industria nueva, o otro tamaño de empresa, nos descubrimos que hay otras necesidades, ¿no? Entonces tenemos siempre que ir desarrollando MVPs. Casi todo lo que hacemos es desarrollar MVPs. Y entonces, pues, a finales del 2020, en Francia, conseguimos empezar a vender. Y ya dijimos, ostras, pues ahora sí, que acabamos de validar algo muy importante, que es que nuestro producto podemos venderlo no orgánicamente, sino proactivamente en dos mercados. Y ahí me volví loco, yo, y empecé a contratar a gente para los nueve mercados. Excepto Estados Unidos, ¿eh? Pero todos los otros mercados, montamos un equipo, crecimos muchísimo. En 2021 fuimos de 100 personas a casi 500 a finales del 2021. Que es lo que hablábamos antes, ¿no? Un trabajo de management, de sistemas... Brutal, brutal. Pero todo parte de una idea, de una convicción, ¿no? De decir, oye, hemos sido capaces de llevar esto a otro mercado, tenemos la capacidad de internacionalizar, tenemos un método, vamos a hacer esto por 10. Y esto tiene ciertos riesgos, porque evidentemente con esta decisión nos quedamos sin caja, aún habiendo levantado 15 millones de euros, nos quedamos sin caja a dos años, ¿no? Y con este ritmo, pues hubiera podido ser problemático. Pero, ¿qué pasó? Funcionó. Empezamos a vender en todos los mercados. Y otra vez, en junio de 2021, teníamos una ilusión de decir, tenemos algo muy gordo, algo muy grande. Vuelta a pedir. Y fuimos a explicarlo al mercado, ¿no? Y ahí es donde levantamos con Tiger Global, que es uno de los fondos más grandes del mundo, 80 millones de dólares. Y, claro, nos dio mucha más capacidad para seguir haciendo lo que hacemos, pero con mucha más fuerza, ¿no? Entonces, nosotros, o sea, ahora vemos que tenemos un modelo. O sea, yo por primera vez en la vida, me pasa que yo cojo páginas amarillas de uno de los países donde estamos trabajando, llamo un número al azar, y estoy bastante convencido que les puedo ayudar. ¡Puah! ¿Sabes? Como mínimo, en un 40% de los casos, les voy a ayudar. Bueno, es un mercado gigante. Claro, es un mercado gigante, pero cada cliente, marginalmente, tiene un impacto pequeño, porque nosotros cobramos, pues eso, unos 6 euros por empleado. Entonces, las empresas pequeñas tienen pocos empleados, con lo cual el negocio marginal por empresa es relativamente pequeño. Pero necesitamos a mucha gente para llamar a muchas empresas. Tenemos millones de empresas a llamar. Y hemos resistido la tentación de irnos a empresas más grandes, porque tenemos mejores soluciones que tienen en muchas empresas grandes, sobre todo en la TAM, por ejemplo, es que no hay competencia. Pero hemos querido ayudar todas estas empresas de menos de mil trabajadores. Sobre todo estamos entre 100 y 300 trabajadores. Ahí estamos muy focalizados. Pero tenemos un montón de empresas de 20 o 30 trabajadores que adoptan el producto y les encanta. O sea, nos hemos centrado en la parte más baja del mercado, ayudando a las empresas pequeñas a competir en este entorno global que cada vez es más competitivo, con los Amazons de la vida, que están súper digitalizados, tienen inteligencia artificial para medir todo lo que hacen y que se los han comido. Bueno, es como el Shopify frente al Amazon, ¿no? Exacto. Hostia, y qué guay. Esto de levantar 80 millones supongo que da vértigo y a la vez dices a por todas, ¿no? Porque es gasolina para el rato. Sí, a ver, cada vez es más barato el dinero. O sea, cuando ya levantas 80 millones de euros, el nivel de dilución es mucho menor que en la ronda CIT. Porque ya valoras la empresa. Claro, la empresa ya se valora mucho más. Tienes un caso mucho más probado. Y hay menos riesgo, ¿no? Hay menos riesgo para el inversor. Y además estábamos en un momento de mercado donde hay mucha financiación. Hay mucho, por los temas de los tipos de interés, muy bajos, lo que sea, la situación mundial. Hay mucho dinero. Dinero se ha arriesgado mucho en conjunto, ¿no? Por no hablar de criptomonedas y tal, ¿no? Entonces, en el mundo del venture capital ha entrado muchísimo dinero. Y eso ha hecho que los precios del kilo de emprendedor se cotice mucho más alto, ¿no? Entonces, como emprendedores, nosotros, evidentemente, tenemos que jugar esa carta como cualquier otra... Bueno, el coste de oportunidad, ¿no? Claro. Si no levantas tú, levanta al competidor y... Y, de hecho, los competidores, evidentemente, pues también lo hacen, ¿no? Entonces, esto te sube el precio de adquisición de un cliente, ¿no? O sea, tienes que reaccionar a lo que va pasando en el mercado. Tú no puedes ir con unas convicciones pseudodogmáticas y ver qué es lo que pasa, ¿no? Y no ver qué es lo que pasa, quiero decir. Hay que ir reaccionando un poco a lo que vas descubriendo, ¿no? Y la verdad es que con eso, pues, pudimos hacer lo que estábamos haciendo con más fuerza. Y el año pasado crecimos una barbaridad. O sea, crecimos más de por tres. Qué guay. Y tenemos un ritmo bastante... Este año tenemos un plan de negocio para ser mil personas. Se dice rápido, ¿eh? Y el siguiente paso para vosotros, ¿qué es que ya salí a bolsa o otra ronda más o...? Es que el siguiente paso es cambiar el mundo. Nosotros, salir a bolsa no es un medio... A ver, nosotros no estamos haciendo esto tampoco por una motivación económica o corto plazo. O sea, nosotros nos motiva realmente generar soluciones que la gente las utiliza y que ves... O sea, yo cuando le explico lo que hace nuestro producto a un director de recursos humanos, a veces veo la lacrimita que le cae, ¿no? Y dice, ¿en serio? En serio. O sea, yo estoy haciendo todas estas plantillas a mano, de todos los documentos que tienen que firmar. Todo esto lo puede hacer un software. Y yo ni me entero porque ya lo manda la gente, la gente lo firma, se hace personalizado por cada persona y eso se envía a no sé quién. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Entonces, claro, pues... Y luego, porque en parte quitamos trabajo, mucho trabajo. Y por otro lado, tenemos la función de explicarle a la gente qué tiene que hacer con este tiempo, ¿no? Porque no es que se vaya a casa y ya está, no. Tenemos que dedicarnos a cuidar a la gente. Tenemos que dedicarnos a desarrollar a nuestros equipos, a nuestros managers, que es un poco el problema que internamente tenemos de factores. Es que es muy divertido porque nosotros vivimos el problema que intentamos solucionar en el mercado en nuestras propias carnes. Bueno, es lo que tú decías, ¿no? Que tienes hasta un podcast interno, tienes muchas estrategias que... Exacto, sí. Y lo chulo es que tenéis una visión y una misión, como tú dices, mucho más allá del dinero, ¿no? Que es como, hostia, la ilusión que hace vender el producto, ¿no? A veces la gente lo vende con miedo y tú dices, hostia, es que hablar con un director y comentarle esto y que el tío diga chapo, es gratificante. Hoy tenemos más de 200.000 personas que entran cada semana en nuestra aplicación. O sea, todos los empleados, toda la gente que está... Y creemos que esto, bueno, tenemos muchos millones de personas de las que tenemos que ayudar, ¿no? Pero podemos llegar a generar mucho impacto, ¿no? Qué guay. Pues vamos a extrapolar un poco, ¿no? Porque estamos hablando de Factorial. Y Nick, ¿cómo decidiste, en qué momento decidiste empezar el podcast? ¿Cómo fue eso, no? El podcast no deja de ser una forma de compartir el conocimiento. O sea, nosotros siempre, como programadores, además... Y aprender, porque cuando... Exacto. Cuando eres un punto egoísta, decir, lo voy a grabar, pero yo también voy a hacer mis preguntas. Claro, claro, claro. Si no estuviera grabando, estaría teniendo la misma conversación. Eso es el punto. Nosotros, como programadores, siempre hemos compartido, ¿no? De hecho, hemos hecho código abierto, hemos contribuido mucho en compartir lo que estamos creando aquí. Entonces, esto, cuando empezamos a meter en el negocio, pues también siguiendo el hilo de la curiosidad, de aprender cómo funciona el mundo, pues hicimos lo mismo que hacíamos como programadores, que es compartir este conocimiento con... Primero en eventos, que hacemos aquí en Indy, que aquí en Indy, que hacemos eventos desde hace 10 años, hablando de tecnología, hablando de negocio. Y luego, hace cuatro años, decidimos empezar a grabar las conversaciones que ya teníamos con emprendedores y hacer un poco más ordenado. Y esto, al principio, hablábamos al vacío, grabábamos, pero al final era la conversación y ya está. Y de golpe nos empezó a escribir mucha gente. Mucha gente y actualmente... O sea, realmente a nivel de números yo no lo entiendo, porque tenemos en YouTube, igual tenemos unas 15.000 personas. Luego mucha gente, la mayoría de gente nos escucha por audio, que igual tenemos la misma cantidad de gente que nos escucha en formato audio. Pero no entiendo cómo esto nos puede generar tanto engagement, porque nos escribe muchísima gente. O sea, cada día nos escriben... Bueno, supongo que estás acostumbrado a ver números de tráfico, a negocio, ¿no? Decir, hostia, para que un lead venga, tres personas, tal. Porque claro, aquí no están viendo una landing, te están escuchando, están profundizando, están... Sí, exacto. Es un valor mucho más fuerte, ¿no? Una hora, nuestros podcasts duran una hora, a veces una hora y media. A veces nos ha llevado dos horas hoy y lo hemos tenido que cortar, pero intentamos profundizar mucho en cómo han generado la tracción que ha generado su negocio. O sea, solo explicamos historias de tracción. Nos escriben muchos emprendedores que quieren que los entrevistemos y le hacemos un poco la duty legend como si fuéramos un inversor, ¿no? Decimos, oye, cuéntanos tus métricas, tus números. No te vamos a poder entrevistar, igual dentro de seis meses o un año, pero lo que buscamos es eso, ¿no? Buscamos historias de crecimiento. Entonces, entramos en profundidad en cómo han conseguido la financiación, cómo han construido el producto, cómo han llegado a su cliente, ¿no? Y un poco cómo han gestionado la empresa desde un punto de vista financiero, los recursos humanos y la historia de los fundadores. A ver, no es muy ordenado, ¿eh? Pero intentamos tocar todas estas patas. Y la gente lo valora mucho. Bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que os escucha mucho director ejecutivo, gente que, ostras, si estás entrevistando a otro founder o alguien, incluso algún profesional muy top de esa empresa donde le diseccionáis a tope, es un área de profundidad muy grande, ¿no? Sí. Yo creo que ahí es lo que decimos. A veces no importan los números, importa también quién te está escuchando, ¿no? A mí me sorprende que nos escuchan CEOs de empresas muy grandes de España. Y que cuando me lo dicen digo, hostia, qué responsabilidad. Bueno, es que con el media en internet yo creo que está pasando una cosa muy interesante, que es que antes ya habían revistas nichos, ¿no? Pero ahora, ¿cómo puedes nichar a lo que...? O sea, claro, antes no tenía sentido hacer una revista para directores ejecutivos donde hubieran, yo qué sé, una entrevista de productos, ¿sabes? La mayoría de la gente no lo hubiera pillado. Pero aquí tiene relativamente sentido, ¿no? O sea, que chapo. Sí, sí. No, y es muy interesante por lo que dices, ¿no? O sea, aprendemos. Yo aprendo un montón. O sea, tengo una excusa para preguntarte absolutamente todo de tu negocio. A veces yo veo estas entrevistas y a veces hostia, veo algunas preguntas que digo, hostia, a ver, Nata la está yendo a cuchillos, ¿no? Sí, hay gente que me critica, ¿eh? Hay gente que me critica y me dice, oye, que soy un poco tal, que interrumpo, que... Ya, pues que si no, sería otra cosa, ¿no? Sería otra cosa. Yo creo que en el momento en que empiezas a adaptarte según lo que te dicen, lo que tú dices, ya ni lo vas a hacer a gusto, ni... Y además no creo que nadie se lo tome mal. O sea, al revés. Cuanto más aprendes... A nadie les obligamos, ¿eh? Tampoco que vengan aquí en el podcast. Y cuando rozas la tensión de... Porque muchas veces es interesante ver a ese entrevistador que es... Pero explícamelo de verdad. ¿Dónde salen los números? Todo eso, incluso al propio invitado, yo creo que le haces estrujarse la cabeza, ¿no? Sí. Además hacemos siempre las multiplicaciones, las multiplicaciones y divisiones, ¿no? Que a veces no cuadra lo que dice que le cuesta a un cliente con lo que luego se ha invertido en marketing. Y con esto ya tenéis el último... El último... Otro proyecto ya que es... Lo coordinas un poco con el tema de traer emprendedores, con el fondo que tenéis, y que os pichen, ¿no? Que os hacéis los likes. Entonces, los jueves lo que hacemos... O sea, el podcast es una historia de un emprendedor que ya ha conseguido crecer hasta cierto tamaño, porque en España tampoco tenemos muchos unicorns. O sea, no podemos decir, no, solo los que han conseguido salir a la bolsa. No, porque no tendríamos nadie a entrevistar. Pero bueno, gente que ha conseguido facturar algo significativo, millones de euros, o ha levantado capital con una test... Bueno, han tenido una historia de tracción, los entrevistamos en el podcast. Y los emprendedores que están empezando y que buscan financiación, o a veces buscan consejo, los atendemos los jueves. Físicamente aquí tenemos un espacio, pero también lo hacemos en streaming online, donde de 7 a 8, de las tardes, todos los jueves de los últimos dos años, hemos estado los CEOs de los proyectos de Indic, pues escuchando a los emprendedores y dándoles feedback bastante también contundente. Que hay gente que también, que no sé si se ofende, pero que sí que lo veis que es una putada. A nadie le gusta, ¿no? Que le meten la burbuja. Claro, pero siempre lo decimos. O sea, nosotros tenemos una opinión, normalmente es una opinión fuerte, pero no tenemos la verdad, y nadie tiene la verdad. O sea, el futuro, quien te diga que conoce el futuro, te engaña. O sea, esto es... Cualquier persona que construye una convicción fuerte hacia una dirección en el futuro, pues puede acabar generando una cosa enorme, ¿no? Y de estos proyectos que ven en los juegos hemos invertido en 11. Hemos invertido más de un millón de euros en emprendedores. Y nuestra intención es seguir haciéndolo. Seguir haciéndolo de forma indefinida. Y esto puede venir cualquiera, ¿no? Sí. ¿Tú te apuntas? Sí. Al principio era un tema de... O sea, todo el mundo podía pichar, ahora no tenemos capacidad, entonces hay un pequeño filtro. Bueno. Oye, pero está bien... Sí, nos hubiera gustado no tener que meter el filtro, pero la verdad es que si no, no podríamos ir. No, no, no hay muchas más horas en el día. No. Pues oye, Bernat, me ha sido un placer. Todos podéis seguirle en... Bueno, a ti... A veces también sales con tu socio, ¿no? En el podcast. Sí. Y tenéis conversaciones muy interesantes. Sí, tenemos tertulias ahí internas. Y nada, gracias por venir y cualquier otro ya invitado a volver. Pues a ti. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí este podcast. Espero que te haya gustado. Decirte que con Bernat hemos grabado una clase para nuestro programa Silex sobre sistemas, cómo escalar, cómo realmente crecer un montón y poder seguir llevando los procesos y los sistemas que sean congruentes y escalables. Silex es nuestra formación donde tenemos una comunidad de apoyo formativa con miles de emprendedores e empresarios que están ahí para apoyarte. Hacemos eventos, estamos ahí hablando, charlando. Y Silex, la formación, son más de 30 horas de contenido donde yo doy la teoría pero traemos a empresarios como por ejemplo aquí es el caso de Bernat para que nos vayan explicando diferentes tips y consejos probados con la realidad que realmente te puedan hacer profundizar en la teoría. Así que nada, si quieres probarlo puedes hacerlo totalmente gratuito en las primeras clases en el link de la descripción y apuntarte en la siguiente edición. Que vaya bien y nos vemos en el siguiente. Chao.